Que perra mi amiga, que perra, que perra, que perra mi amiga, que perra, que perra, que perra mi amiga, que perra Que tal amigos de Tambor Chacarero, pues hoy nos encontramos acá el 31 de diciembre, pues tratando de despedir el año como se debe Uno de los temas que acá se festeja en el Ecuador, pues es vestirse de viudas Hoy vamos a hacer algo muy diferente a todos los videos que hemos venido haciendo, pues nos vamos a vestir de viudas Y pues de paso disfrutando acá en un evento chacarero, un concurso de lazo Así que amigos, no se pierdan este video que va a estar super bueno, ahí nos vemos Desde Tambor Chacarero, por acá, bienvenidos, bienvenidos Oiga, por acá está detrás de la viuda, maestra Eso es, a bienvenidas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hoy vamos a demostrar nuestro fashion ¿Para qué vive el canal? Claro, para las mielas y quien le escucha, pero para mantenerme a mí no tiene nada Son naturales No dan ni palimplantes No son naturales Sí, por una monedita, una monedita Son todos hacendados con caballos y no dan una monedita No tengo una hígua, ¿por qué haces con una hígua? Podemos coger cualquier cosa Una pocha buena, perdón Lo que pasa es que esta vida ha venido todo plano Allá está la sexa, allá está la estrella Gracias Gracias Ya hay para una teta, ya falta palote Para el rabo, sí No es tan burro 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 Quiere que le toque una y le coge así Una ua fiesta para llorar a la de como se despide el año con musiquita ahora si a deleitarte agujita prendedora agujita prendedora sácame la última gota sácame la última gota la última gota de sangre la última gota de sangre solterito soy señores solterito soy señores solito tomo café solito tomo café cada vez que me da sueño cada vez que me da sueño yo mismo tiendo la cama yo mismo tiendo la cama bandida y y ¡Pas! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, quiero que viva! ¡Muy hermana, chucha! ¡Muy hermana, chucha! Malaya, mis cuatro reales y mi caballo tan corredor Malaya, mis cuatro reales y mi caballo tan corredor Furia, furia era su nombre que caballo tan corredor Furia, furia era su nombre que caballo tan corredor ¡Así estaba! Para salir desde el tambo desde el tambo a Rumipamba solo cuatro horas se hacía aunque caballo tan corredor solo cuatro horas se hacía aunque caballo tan corredor ¡Bravo! 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 ¿Sí les puedo hacer una transferencia? ¡No! ¡Sí! ¡Ya tomé la de cuenta del tambo chacarero! ¡Listo! ¡Qué tal! ¡No puedo creer! ¡Es esto más rápido!